Segunda gran fiesta, domingo 13 de noviembre, desde las 10.30 de la mañana, en Los Quinchos del General, a 500 metros del Palacio San José. Gran homenaje a la colectividad, los alemanes del Volga. Tarde de cumbia, polca y chamamé. Con la presentación de los Reyes del Volga de Buenos Aires. En facha y sus teclados, Pedro Chamamela Roque. Grupo Alegría, Rosa Negra de San José y muchas sorpresas más en la tarde. Habrá cantina, gran asado con cuero, cordero, lechón a la parrilla. Valor de las entradas, 80 pesos.